Ok, bueno, si ustedes supieran que prácticamente encontré una forma de hacerlo que es mucho más eficiente. Ok, miren, es simplemente así, se pone esto aquí, data en lugar de, así, el data aquí va a hacer esto, new form data entre paréntesis formulario, entonces eso lo que hace es que vuelve esto la data del formulario, entonces aquí fetch yo le hago el URL, método post, body data, que es, miren, eso es todo eso que está ahí, es lo mismo, entonces aquí eso de jsonstribify tal vez no sea necesario, y ya, vamos a probarlo. Honestamente eso ya lo encontré súper rápido, lo que pasa es que lo único que no me gusta es que tiene imágenes de muñequitos y cosas, como que un poco fantasiosa la página, imagínense. Pero bueno, vamos a ver aquí, Winston, por ejemplo, o vamos a poner por ejemplo el nombre del otro primo de Adriano, bueno, de una persona que yo conozco, disculpen, se llamaba... he, eh, 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 eh Ahora vamos a ver Ah, sí, que tengo que actualizar Vamos a ver Ok Ya Ahora vamos a ver Ok, aquí está raro A ver, ¿qué fue lo que supuestamente me hizo mal? Es not a bad Jason Pues entonces Tal vez tengamos que poner esto así JSON.stringify Bueno, vamos a ver a ver ahora vamos a ver que tiene data vamos a ver que tiene data honestamente por ahora no importa mucho eso vamos a ver no trae nada no da nada de nada pero si yo fuera un área ahora yo lo que estoy es de buggeando, osea viendo ver los errores envío es que esto viene en Defineit eso viene en Defineit pero eso no venía en Defineit ahora no se porque viene en Defineit yo no le he hecho ningún cambio eso es extraño nada de ver ahí bueno vamos a ver lo que dice ok si yo pongo esto aquí vamos a hacer así punto ok no 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 es que no tiene sentido ok voy a hacer algo pero esto hasta aquí hasta aquí lo voy a poner aquí ahí está el formulario pero según dice eso es nada un paso adelante formulario formulario ahora si es algo formulario Input 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 es así mismo es así mismo vamos a ver yo yo no 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 entonces siguiente 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 ahí está la data no trajo nada y el formulario si trae algo entonces el problema está en la forma en la que está el formulario creado entonces lo que vamos a hacer es simplemente hacer el formulario si es la forma en la que el formulario está creado entonces lo que vamos a hacer es simplemente hacer el formulario seleccionar vamos a ir seleccionando las las eh los elementos que necesitemos cada uno de ellos y ya pero ya eso va a ser para el próximo video así que ya ustedes saben para avanzar para avanzar probablemente yo haga la continuación del video pero no me voy a poner en la cámara sino que simplemente eh voy a hacer video y tampoco no voy a hablar ni cámara ni ni hablar solamente voy a a programar pero voy a hacer por ratifico más porque es que no quiero dejar las cosas a medias no me gusta dejar las cosas a medias no 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 será